A continuación voy a proceder a dar unas cifras y un breve esquema de los trabajos considerados dentro del convenio que suscribieron la Prefectura de la SUA y el GAD Municipal de Girón para la ejecución del asfalto en las calles. Antonio Flor, tramo 1, en una longitud de 170 metros. La calle Antonio Flor, en una longitud de 220 metros. La calle Arturo Sández, en una longitud de 290 metros. La avenida Cuenca, en una longitud de 140 metros. La construcción de la calle Jorge Araujo, en una longitud de 490 metros. Y la Julio Calle, en 300 metros. Lo que nos da un total de intervención de 1.610 metros. El nivel de ejecución de este trabajo se realizará en la colocación de carpeta asfáltica de 2 y media pulgadas. 6.5 centímetros de carpeta asfáltica sobre una estructura de base y su base que van a estar estabilizadas y previamente compactadas. El periodo de diseño que se ha tomado para esta obra es tentativamente de 15 a 20 años. La mayoría de estas calles que he nombrado van a intervenirse en una forma de recapeo. Vamos a retirar mediante fresado, mediante retiro de la carpeta asfáltica vieja. Luego realizar una estabilización y colocar la nueva carpeta. En el caso de la Julio Calle, en la que estamos ahora, y de la Antonio Flor, es construcción completa. De toda la infraestructura tenemos también la intervención en todas las calles, en la reparación, adecuación y construcción de obras hidrosanitarias. Es el momento de coordinar o solicitar cualquier tipo de instalación domiciliaria o cualquier tipo de requerimiento, ahora previo a la colocación de la carpeta asfáltica. El monto del convenio suscrito entre la prefectura de la SUAI y el GAD municipal de Girón es de 634.180 dólares, los cuales están divididos en un aporte de 466.000 dólares por parte de la prefectura de la SUAI y de 167.000 dólares por parte del GAD municipal de Girón. 65.000 dólares corresponden a obras hidrosanitarias. Alrededor del 10% son las obras hidrosanitarias, las cuales son los sumideros, cambios de domiciliarias y todas las reparaciones adecuadas. Nosotros estamos ya arrancados, como ustedes conocen, desde hace aproximadamente dos semanas. Los trabajos hidrosanitarios esperamos concluirlos dentro de un mes para que inmediatamente puedan venir los trabajos de pavimentación y la maquinaria ya para nivel de afirmado de vía y la ejecución de trabajos a nivel de vía. Tomando en cuenta lo que decía hace un momentito la señorita presidenta del barrio, les agradecemos mucho su interés en la intervención, en la obra, pero la prefectura de la SUAI es una entidad muy profesional. Ellos están encargados de contratar tanto la ejecución de la obra de asfalto como las veredas. Y eso implica tener una fiscalización, un control de calidad de los materiales. ¡Suscríbete al canal!